Hola, soy Sebastián Alarcón y en este video tutorial veremos cómo inscribirse en la plataforma. Para eso vamos a acceder al siguiente enlace que dice comience ahora creando una cuenta. Hacemos clic y nos lleva a la siguiente página que nos solicita un nombre de usuario. En este caso les recomendamos que sea obviamente un nombre que puedan recordar, puesto que lo van a utilizar siempre que quieran ingresar. En mi caso pondré la inicial de mi nombre y el apellido, ese Alarcón, y una contraseña. La opción de al lado me permite poder ver lo que escribí al tacharlo o al desmarcarlo, obviamente me lo vuelve a bloquear, digamos. Esto es para que pueda verificar que lo que estoy escribiendo está bien y no tenga problemas posteriormente para ingresar. Continuamos con la dirección de correo, cosa vital para poder trabajar en esta metodología de educación. Me lo solicita dos veces para verificar que esté bien escrito, así es que por favor escribanlo con mucho cuidado. Posteriormente me solicita mi nombre y mi apellido, mi ciudad y mi país. Posteriormente presionamos crear cuenta. El sistema automáticamente me ha enviado un correo electrónico al correo, en este caso, de Gmail. Así que presiono continuar y debo ir al correo específicamente a revisar la invitación que me ha llegado. Ingreso con mi respectivo nombre de usuario. Obviamente si ustedes tienen cuenta en otro correo como Yahoo o Hotmail, ingresan a sus respectivos servidores. Acá ingresé y me indica que me ha llegado un mail del administrador del campus. Hago clic y reviso. Y claro, aquí me indica que se ha solicitado la apertura de una cuenter y para completar el proceso de inscripción haga clic aquí, en el enlace. Así es que hago clic en el enlace y me envía, como muestra, al campo nuevamente. Y me dice que se ha confirmado el registro. El registro ha confirmado. Presiono cursos y ya me encuentro inscrito en la plataforma. Eso, que esté muy bien y nos vemos en el siguiente video tutorial.